hola a todos y bienvenidos a mi canal soy jesús rojas y en este vídeo te voy a enseñar cómo cambiar el filamento en esta impresora artillería hornet me lo han preguntado en algún comentario y en este vídeo voy a explicar cómo se hace el proceso de retirar el filamento que tengo montado actualmente y cómo montarlo de nuevo si el vídeo te interesa no te vayas que ya empezamos lo primero que tenemos que saber para quitar el filamento es que el filamento tiene que estar caliente en la parte del extrusor aquí debajo para que el filamento pueda salir del cabezal tal y como está ahora mismo puesto que ahora mismo el filamento está pegado al extrusor entonces lo primero que va a hacer la impresora es calentar ese extrusor para poder retirar el filamento vamos a ir al menú de la impresora bajamos a cambiar filamento si ahora mismo no tuviésemos el filamento cargado le daríamos a cargar filamento si queremos sacar el filamento le damos a descargar filamento nos quedaríamos sin filamento y también tenemos la opción de cambiar filamento que sería lo mismo que descargar y cargar el filamento yo lo voy a hacer por separado voy a descargar el filamento y nos pide el material que tenemos que quitar en este caso pelea al dar a pregeat g la el filamento se va a calentar veis que está subiendo la temperatura y cuando alcancemos la temperatura de 200 grados la impresora retirará filamento moviendo el motor que controla filamento hacia atrás ahora mismo el cabezal se ha levantado un poquito para hacer esa descarga de filamento lo primero que hace el cabezal es empujar el filamento un poquito hacia abajo y entonces lo retira fijaos está metiendo un poquito de filamento está saliendo por el extrusor y ahora le da marcha atrás ya está descargando el filamento esperamos un poquito y hay un momento en el que el filamento ya no lo ha escupido cuidado no perdáis esta pieza que es la parte de guía del filamento antes de poner el filamento tenemos que poner esta pieza en su lugar va en esa posición normalmente no se tiene por qué caer pero tenéis que tener mucho cuidado aunque no se pierda ese tubito que es la guía inicial del filamento para cargar el rollo de filamento tenemos que poner el filamento de tal manera que el material suba hacia arriba hacia la impresora no que vaya en el sentido contrario no podemos poner el filamento que vaya en este sentido porque tenemos que hacer que el filamento entre en el sentido de entrada de la impresora también tenemos que ajustar la punta del filamento no lo podemos meter así sino que lo vamos a cortar un poquito en diagonal así estaría bien a ver si aquí se ve bien la entrada de la impresora el filamento entra por aquí el filamento es negro pero bueno se ve bien que entra por ese tubito y ahora lo que voy a hacer es meter un poquito de filamento con la mano tiro un poquito de esta palanca y meto como un centímetro de filamento tenemos que notar que hay el filamento ha quedado enganchado al motor de la impresora de tal manera que cuando hagamos el proceso de carga con el menú de la impresora la impresora va a traccionar del filamento sin ningún tipo de problema vamos de nuevo al menú de la impresora vamos a cambiar filamento y le damos a cargar filamento ahí el cabezal se vuelve a levantar y esto ya está caliente ahí podemos ver cómo la impresora está traccionando el filamento y lo está metiendo hacia el cabezal de impresión ahora tenemos que prestar atención aquí al extrusor del filamento hasta ver que el filamento sale correctamente y que incluso cambia de color ahí la impresora ha frenado la velocidad de meter el filamento y tenemos que esperar a que el filamento por aquí salga más de esto que chorrito que tenemos aquí ahí veis que ya está extruyendo bien el filamento nuevo tenéis que esperar sobre todo si hacéis un cambio de color a que salga el filamento con el color correspondiente y ya tendríamos hecha la carga del filamento si queréis que la impresora expulse un poquito más de filamento pulsaríamos y le daríamos purgar más hasta que cambie el filamento de color y si el proceso ha terminado como en mi caso le doy a continuar y ya tendríamos cargado el filamento en nuestra máquina bueno ya he visto que el proceso de carga de filamento es bastante sencillo simplemente saber los pasos que tenemos que dar espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así darle a me gusta dejar vuestros comentarios compartirlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando subo nuevos vídeos y